Un nuevo videogame llamado Red Man from the Aces, ¿vale? El juego sale mañana, pero me han dado una que yo y la verdad es que... ¡Qué malas de pagarlo, ¿vale? Es esto. ¡Ojo! ¿Qué hacemos cuando ya no hay esperanza? ¡No, casualío! Eso, te tocará descubrirlo. Nuestra última esperanza surcó los mares antes que tú. Para acabar con las bestias que nos dieron caza durante siglos. Y logró hallar el fin. O eso pensábamos. El dragón se elevó hacia el cielo como un fénix. Envuelto en llamas de agonía. Pero nuestro héroe no regresó. ¡Ojo, cuidado, eh! Solo la tormenta, las bestias y el miedo atroz de que algo se había torcido de verdad. Tu travesía no será fácil. La tormenta envuelve la torre del dragón como una mortaja. El dragón está muerto. Pero me temo que algo ha despertado de sus cenizas. Cada paso será una lucha. Debes llegar a la torre. Descubrir que fue de nuestro guerrero. Enfrentarte a lo que acecha en su interior. ¿Qué cojones? Si la última esperanza fracasa, otra tomará su lugar. Mientras aún nos quede aliento. Vale, pues nada, maravilloso. O sea, un bonito vídeo para más o menos dejarnos ver la historia. Pues no había visto el de Stranger Things, pero vamos, que nos da juego. Le echaré un ojo después del streaming y supongo que le dedicaré a algún vídeo. Bueno, a ver qué tal esto, ¿vale? Espero, por favor, que no vaya la guiada, tío. Yo lo veo perfecto, ¿vale? A ver si es que el OBS hoy me está tocando a mí un poco, así como la chota. Pero bueno, ¿esto qué es, bro? Vale. Bueno. Yo creo... Vale, yo creo que va bien, ¿vale? A ver, primera sensación... Está guay. O sea, está guay. Me recuerda un poco al Perfect World, no sé por qué. O al Secret World, no me acuerdo cómo se llamaba. Vale, ojo, ojo, cuidado, ¿eh? Al alt para agacharnos. ¿Esto se jugará mejor con Bando o qué? A ver. Hostia, está guapo, ¿eh? Ojo. Anda, mira, esto me mola mucho, ¿eh? Que salgan numeritos en cuanto nosotros vamos pegando está bien. ¿Nos consigues poniendo la temporada para encontrar el mundo? Vale, genial. Ok, básicamente... Para curarnos. Así. ¿Qué coño hace? Vale. Nos estamos bebiendo una botellita de whisky que nos cura. Ok. Cuidado, ¿eh? ¡Ay! ¡Me cago en la madre! ¿Esto qué es? ¡Brother! Vale, esto es lo malo. Que cuando hago... Cuando hago los... ¡Ah, güey! ¡Me ha dado, tú! ¡Toma, toma! ¡Uy, vale! ¡Gofísimo, ¿no? Esto es lo típico. Cuando hago un tutorial con el Mando, luego no me sé los jugadores con el TK. ¡Joder! Vale, ojo. Vale. Me mola eso de que tenga barra de vida porque... Lo veo más como un MMORPG o algo así. Y más viniendo de esta gente, que ya ha tenido experiencia en este tipo de juegos, me llama la atención. Vale, bueno. Tutorial clásico. Lo que pasa es que... Yo pensaba que iba más de disparos esto que con una espada, ¿eh? Pero bueno, nice. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que te esquivo. ¡Ey! ¡Pero! ¡Pero si te estoy esquivando! Esto es mi vida, ¿eh? Me destruyen. Vale. Vamos por aquí. Sí, yo creo que... ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Hola! A mí me apetece, ¿eh? Me están reventando. Me revientan, me revientan. ¡Hola! ¡Me mata! Voy a ver, gamer. En nuestra línea, ¿vale? Esto es la línea de los gamers, ¿vale? O sea, esto no... O sea, tiene que pasar. Ojo. ¡Aguanta! Ah, vale, vale. Que tenemos que morir, ¿vale? ¡Tenemos compañía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coño acaba de pasar, tío? O sea, ¿por qué acabo de morir? Ha aparecido un vídeo súper medio chungo. Y de repente ha desaparecido. Ya os digo, chicos, que no sé qué pasa realmente. Porque yo lo veo bien. No sé si se lo ve ese. No sé cómo se va a quedar el vídeo. Pero... ¿Cómo decirlo? O sea... Espero que vaya mejor, ¿vale? ¿Tú quién eres, bro? Soy Wallace. Yo quería verte. Le pedí permiso a la comandante. La comandante Ford y el señor Riggler te encontraron fuera y te trajeron aquí. Pero dijeron... Dijeron que Mark no iba a regresar. No sé quién es Mark. Vale, supongo que esto será rollo el lobby. ¿Sabes? Genial. El juego de Cervanés es Random from the S's, ¿vale? Sale mañana. Yo te ayudaré matando a lo que sea que asome la nariz. Supongo que vas a necesitar un arma. Déjame encontrarte algo. Vale, muchas gracias. ¡Uh! ¡Hostia, qué guapo! ¡Onda, onda! El juego es cooperativo, Cervan. Como te digo, sale mañana. Y me han dado una key y quería probarlo en directo. Pero bueno, ya estáis viendo, chicos, que somos 60-70 viewers, ¿vale? Eso significa que voy a jugarlo muy poquito y me voy a cambiar al Fortnite. Porque necesito que seamos más gente para que el directo sea fructífero, ¿vale? Así que, como os digo... Si no le dais mucho apoyo, lo dejaré prontito, ¿vale? Pero bueno, podemos ver que tenemos tres tipos de clases. Cazador especializado en combate a larga distancia. Armado con rifle de caza. Gran precisión. ¡Hostia, este me llama mucha atención, eh! Revolver de repetición, asistente de la peseta y espalda reciclada. El cazador acaba con los cinco mandos que puedan aproximarse. Su modificador marca el cazador, marca los enemigos, lo que invita tanto al cazador como a sus compañeros de los objetivos hasta las paredes. También aumenta la posibilidad de golpe de... ¡Hostia, se te mola mucho, eh! O sea... Ex seguidor de secta. El ex seguidor de secta especial en apoyo en combate a media distancia. Escopeta de cañón, doble y un revolver de repetición. ¡Joder! Ahora es sanador. Este hace que se cure la gente. ¡Joder! Este me mola mucho, eh. Y chatarrero. El chatarrero... Esto es de corta distancia, ¿verdad? Cuapa, cuapa, cuapa. Cuando se va a copeta, repetición, un martillo reciclado. Gente, me mola mucho. Yo creo que voy a ser cazador, ¿no? Me hago cazador. Tiene toda la pinta, ¿verdad? O sea... Maravilloso. O sea... Creo que voy a pillarlo, eh. Creo que voy a pillar esto. Sí, voy a pillarlo. Vale, me ha llamado mucho más atención el cazador, eh. Me ha cambiado el revolver de repetición. Aquí tenemos... ¡Hostia, cuapa las armas, tú! ¡Hostia, se ve muy chulo el inventario, eh! La verdad. Bueno, estamos viendo de que hay diferentes armas. Y eso significa de que los diferentes mazmorras o lo que hagamos nos van a dar cosas. Repito que el juego es en cooperativo, ¿vale? O sea que eso significa de que jugando con gente vas a hacer buenas mazmorritas para equiparte, ¿vale? Vamos aquí, vamos a darle al reactor este. Que sí. Vamos a tope. Me la pelan los fallos. Oh, viene gente ya, eh. ¡Oh, ahí viene! ¡Uh, baby! ¡Nice! ¡Buah, chetadísimo, ¿no? El revolver. ¡Vamos! ¡Hostia, me siento como en el Fortnite, tú! Tiene como medio autoapuntado. ¡Toma, in the head! ¡Vale, que bajo! ¿No puedo saltar? No, hace el skill solo. No está que... A ver, vamos a probar el revolver. ¡Tia, eh! Mola... Mete mucho, eh. Mola un montón. Tranquila, tranquila, que estoy contigo. ¡Ah, que también hay que ir con la espada! ¿Le damos? Perfecto. ¡Uh, muy guapo, eh! Está clarísimo. ¿Me está apuntando? Perfecto. He fallado más malas ahí, queridos. Vale, y te vas soltando como cosas. Bueno, si no apuntas... Me acaban de dar con algo, tío. ¿Se ha ido? ¡Hola! No sé qué está pasando. Me estoy aguantando. ¿Me estaría? Estaría como que luego me serían como metalletas o algo así. Pero bueno, estoy viendo como que... Está la clase y para su estilo de arma. Ahí ya está. Aunque también estaría guapo haber probado el de las cometas, eh. Cargamos. Está chulo, está chulo. Vale, tenemos que aguantar 30 segundos. Si lo estoy viendo ahí. Me duro, supecho, suelta tú. Vamos a cambiar el reflejo de yo, eh. A ver, ¿no? ¿Has subido? Vamos, perfecto. Joder. Eh, son muchos, eh. ¡Corre, brother, corre! Lo que aún no sé cómo probar es la habilidad, tío. Justamente marco enemigos. No me lo he explicado. Creo que ahora más adelante me lo desbloquearé. ¿Y con un montón? No, acaba de soltar. Buah, se ha tomado un montón, eh. Vale, a ver. Este ha soltado, este ha soltado algo amarillo, eh. Chatarra, munición. Y cristal de los nemita. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tiene algo guapo, eh. Es una mezcla entre Borderlands y Resident Evil. Es muy raro. Vuelvo a hacer hincapié, ¿vale? Este juego es cooperativo. Hasta cuatro personas. Muchas gracias. Vale, acabamos de hacer esta misión. ¡Qué guapo, tío! Vale, tengo que decir que el juego me ha sorprendido gratamente. Eh, vuelvo, vuelvo. Espérate, soy pesado, ¿vale? Pero vuelvo a hacer hincapié en que tú esto, jugándolo cooperativo, todo lo que sea en cooperativo con tus amigos, le añades muchísima más diversión y muchísima más versatilidad. En que cada uno se pide una clase, cada uno lleve sus cosas, ¿no? De hecho, cuando termine el tutorial, empezaremos ya directamente con la gente, ¿vale? Y eso será bonito y maravilloso. Vale, supongo que tendré que ir a ver al... A ver, ¿puedo ver el mapa aquí, no? Sí. Y el inventario, todo lo que me han dado. Mateos. Y armas, vale, pueden soltar armas. El tema está en qué? ¿Para qué puedo acceder ya? No, está el reactor, pero no puedo acceder. Vale, subo para arriba. Porque no puedo subir para abajo. Subo, 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 subo. Subo, subo, subo. El tema es que sale mañana, Zerman. Bueno, de hecho, míralo, míralo en encima, a ver si está allá. Creo que no está disponible, eh. Creo que no está disponible aún. O sea, que de hecho, la gente que me encuentra aquí va a ser toda... A ver, a ver qué cuentan. Mira, a esta le falta una pata, eh. Creo que sale para ambas. Las noticias vuelan cuando no hay demasiadas. Escucha, sí que no me conoces de nada, pero quiero ayudar. Tú, puedo ver el destino en ti. Vas a salvar... No te preocupes. Al final el destino te encontrará a ti. Ah, toma, esto es para ti. No son muchos los que conservan el ánimo ahí fuera. Un viejo amigo me dijo que esta pequeña baratija podía mantener a raya a la muerte. Al menos un tiempo. Y si buscas cualquier otro tesoro para tus viajes, ven a verme. Ace tiene allí su propio negocio. Entre todos conseguimos todo tipo de tesoros. Pero aquella piedra de allí es gratis. Oh, gracias. Ah, con uso de ella. Una cosa más. El M... Es decir, la comandante Ford sabe mucho más de la isla de lo que aparenta. Pregúntale sobre el fundador de la base 13. Te aclarará muchas cosas. Hola, viajante. Corazón de Dragon. No tienes el Corazón de Dragon para... Vale, esto es básicamente como si fuese... Ah, vale. Es como... Hostia, esto es un poco Dark Souls, ¿no? Es como una movida de vida que cuando te la tiras... Sí. ¡Hola! ¡Uy, qué finísimo, ¿no? Hola, viajante. Sí, ya me lo he tirado. No sé qué más quiere. Vale, vamos a hablar con la... Con la tipa esta. Con la Ford. Que creo que la Ford estaba aquí al fondo, ¿no? Vamos a hablar con ella. Estaba arriba la Ford. Sí, vamos a subir, vamos a subir. Es un poco Dark Souls la movida de que cuando vayas a la base o a algún sitio así... Se recupere. ¿Sabes? 40 paos, vale. Uf, un poco loco, ¿eh? Bueno, a ver, esta no es la Ford. Me alegro de que hayas arrechado. Sí, a ver qué dice. Vaya, Reggie te ha dado el Corazón del Dragón. No se habría deshecho de un objeto tan poderoso sin una buena razón. Imagino que te ha dicho que yo puedo ayudarte. Muy bien. Reggie puede parecer un viejo chiflado. Pero rara vez se equivoca. No, pero tiene pinta de que se vuelve a reinar. Si necesitas ayuda con tus cosas, dilo. Ah, te da tu ayuda. Además, sin ayuda ahí fuera, no durarás un asalto. Vale, quiero hacer una misión o algo. Ellos te darán mejor equipamiento. Sí, sí, sí. Ven a verme después. Vale, vale, vamos a ver a Rips y a McAve que me dé mejor equipamiento tú. Y ahora hablamos del gobierno, ¿vale? ¿Dónde está? Este es el Rips y el McAve, ¿no? ¿Pasa, Rips, no? ¿Tienes algo para mí o qué? Venga, bro, bro. Eh, tranquilo, tranquilo. Calma, men. Hola, colega. Gracias por restablecer el suministro. Ford dijo que te preparásemos para la ciudad como agradecimiento por habernos ayudado tanto. Ah, igual se me ocurre alguna idea para tu espada y todo. Eh. A ver, déjame mirar. Ojo, cuidado, eh. ¿Hierro chatarra? Vale, supongo que aquí nos están explicando que podemos, básicamente, mejorar. Rips te puede mejorar las armas y la madura con baterías encontradas en el mundo teniendo que se tratar de enemigos. Mejor a tus armas de la mano se hacía a la hora de enfrentarse. Uh, nice, nice, nice. Me mola, me mola, me mola. ¿Puedo mejorar? Hostia, tú. Voy a mejorar el rifle de caza, creo, eh. Sí, señor. Vale, pues acabo de mejorar. Genial. Me tenemos con el rifle. Sí, mucho mejor. Y llévate esto. Hola, hola, tú, tú, tú. No eres de lo más resistente, pero protege más que lo que llevas. Eh, nueva ropa, gente. Nos hemos ido de compras. Aquí tienes. ¡Oh, señor! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Oh, my God! Cómo me molen las máscaras de gas, tío. Guapísimo, eh. Pues no tenemos mucho. Dame, dame lo que tengas. Tú nos has ayudado. Si necesitas mejorar algún arma. Gracias. Ella te echará un... Pero... Ya sabes, ella... Que sí, que sí, que sí. Hostia, qué guapo, eh, gente. Esto ya es otra movida, tú. Esto ya es otro movidón. A ver, esta es la tía, ¿no? Que no es... Hostia, está muy guapa, eh. Uf, me mola mucho. Eres un animalillo extraviado, como dijo Ford. Dijo que te equipáramos para la ciudad. La verdad, no lo entiendo. Soltar. Pero parece que a la comandante le basta con liquidar algunos hierbajos. Venga, mejor me el equipo. Esto te va a hacer perder tiempo con quien va llegando. Le voy a decir una cosita. Soy McAve, la ingeniera. Y tú eres un pequeño... ¿Esto qué es? El típico que te hace de ir bueno y el otro... No me dedico a mejorar basura. Que tiene mala hostia, ¿no? Veamos qué es lo que tenemos aquí. A ver. Ea, eso es todo por ahora. Tráeme más componentes y fabricaré más cosas. Ahora lárgate de aquí. Sí. Vale, genial. Uf. Cuando me dio sí, pulsa RB para activar el modificador de arma. O sea, que se va a poner tocheta, ¿sabes? Algunos modificados de arma se activan inmediatamente. Mientras tanto, se activan un modo de disparo alternativo para el arma. Lo que permite disparar por el tiros potentes y el efecto devastador. Sí, esto está claro, ¿vale? ¿Me puedes poner un modificador? Modifícame, modifícame. Vamos, largo. Espera, a ver si hay hija de... ¡Que me modifique! ¡Eso te doy, eh! No, bueno, sin coñas. A ver, supongo que después de terminar esto, se va a desbloquear el modo cooperativo. Por lo que podremos ir con nuestros colegas a darle caña. A ver qué pasa. Me alegra verte mejor equipado. Riggs y McCabe saben hacer su trabajo. Espero que con esto baste para seguir con tu camino. Por ahora no podemos usar las puertas, pero el fundador, mi abuelo, me dio esta llave hace años. Dijo que la usáramos solamente si no teníamos otra opción. Pues, no nos quedan más opciones. ¡Ojo! Te has jugado el cuello por nosotros. Así que, que menos que devolverte el favor. Llévatela. Abajo en la sala principal hay un terminal. Usa la llave con él. Con un poco de suerte activaremos ese chisme. Vale, vamos a bajar y vamos a activar la movida esta, ¿vale? Tiene buena pinta. Mira, de hecho, me está apuntando el mapa como una... Uy, está guapísima la espada también, ¿eh? Está todo guapo, está todo guapo. ¡Qué bobo que estoy! ¡Vámonos! Vale, supuestamente vamos a encender el pedrolo ese que hay ahí en medio, ¿vale? Es un clínico que va a reventar porque es el icono del juego. Y de ahí nos vamos a ir al mundo del infierno, seguro. ¡Ojo! ¡Oh, my God! ¡Ojo rojo! Podría ser ahora nuestra única puerta al mundo exterior. ¿Quieres ir ahí fuera? Esta es tu oportunidad. El comandante, antes que yo, era mi abuelo. Lo llamaban... El fundador de la base 13. Él trajo a todos a la base 13 cuando la raíz atacó por primera vez. Vale, tengamos que los malos son la raíz, ¿vale? ¿Cuál era el origen de la raíz? Pasaba muchísimo tiempo ahí fuera, buscando. Y... Sencillamente... Conocí al mundo exterior mejor que nadie aquí. Buah, está más muerto, chaval. Al salir de la base hay una habitación. Sus notas y cualquier pista de su paradero... Si necesitas ir al atolón, tal vez él fuera la última persona que sabía cómo llegar. Oye, sé que todo esto ha sido muy fuerte para ti. Es muy fuerte para todos. Genial. Genial, el juego... Vale, creo... Creo que ya entramos en el mundo online. Sí, pero bueno, es lo de siempre. Es una pena que tengamos tan poquitos viewers, gente. Enseguida lo dejaré y me iré al Fortnite, que es lo que trae la gente, ¿vale? ¡Ya te hemos ido a esta sesión! ¡Vamos! ¡Salió el online, gente! ¡Salió el online! Activa que está rojo. Pero ya ha salido, eh... No, así no. Porque he visto... Bueno, tengo que hacer una video reacción al trailer de... Del DVD. No sé qué ha pasado, Mati. No he tocado nada, eh. Te lo juro. No he tocado nada, eh. Ojo. ¿Qué haces? Ah, opciones de mundo. Campaña. Se apasiona la tormenta de raíz con fuerza. Averigua cómo ha llegado el atolón y se tiene una fuente. Vale, esto tiene pinta... ¡Amigo! Vale, ¿me está uniendo con alguien? No sé qué está pasando, eh. No sé... Está siendo muy raro esto. Vale, parece que todo va a través del cristal este. O sea, tú tocas el cristal y... Te da las diferentes opciones. Supongo que después se irán desbloqueando. Muchísimos más... Eh... Mazmorras, mundos o como queráis llamarlo. Y con diferentes dificultades. Es un poco también World War Z, ¿no? Podemos decir... Ojo, cuidado. Investiga el escondite del... Ah, vale, vale, vale. Me mandan a que mire el escondite del tipo que... Que murió, ¿vale? Lo que pasa es que si aquí tenemos ya armas... Es que aquí igual hay... Hay movida, eh. Oh, vale. Oh, vaya. Un cadavercillo. Una poción. Ah, mira, ahí está. Papa, me estoy muriendo. Es lo que hay. Siempre pensé que la raíz me acabaría matando. Pero también que vivirla para siempre como tú. Pero no todos somos héroes. Tú eres la única persona en el mundo que cree que puede tratar a la raíz. ¿Te das cuenta? En esto nosotros nos limitamos a intentar vivir a duras penas. El ni yo tuvimos que seguir viviendo cuando nos dejaste. No te voy a pedir que pares. Ya no. Pero si no asumes que lo que haces es sacrificarte por nosotros... Ya hemos sacrificado bastante. Tu hija que te quiere... Notino o Natito, como se llame. Vaya, qué bonito. Maravilloso, gente. Tanjeta a la base 13. Esto tiene pinta de lo que necesito para abrir el otro lado, ¿no? Bueno, a ver. Ahí te voy por aquí. Ellen, quiero que sepas que te quiero y que también te lo siento. Lo siento muchísimo. Las palabras no consiguen arreglarlo. Lo sé. Es hora de irme. Ha pasado tanto tiempo que te quedé en el final de aquí. No voy para nada. Madre de la deja iglesia. He pasado dos turnos de metro. Ella me mostrará la forma de salir de este mundo. Madre mía. O sea, están fumadísimos aquí. ¿Y si es el mundo de verdad? Uy, qué pinta tiene esto, ¿no? Uf, campo abierto. Esto peta, ¿eh? O no. Esto va bien, va bien. Vale. Vale, vale, vale. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Que se venga aquí ya. Toma. Uy, pelipeña tú, ¿eh? Aquí. ¿Vora? Está guapo. Buen escenario, ¿eh? Muy, muy post apocalíptico todo. Muy, muy guapo, tío. Ojo que suena, suena bichejo ahí dentro, ¿eh? Vale. Lo que está claro. O lo que estoy viendo. ¡Hola! Pero, ¿cómo me ha dado? Ya ves, pues dándote a ver cómo te va a dar, si no. Vale, estoy viendo que nos ha metido aquí. Tenemos que hacer algún tipo de misión. Que no será... Si no, si luego la podemos repetir para nuevos... Retos, o yo que sé. Espérate, arriba habrá luz, ¿no? No, está cerrado. Vaya, por Dios. ¿Y si la rompo? No, no se parte. Genial. Muy clásico, muy típico, gente. Clásico oncio. Vale, bro. Eso es una apotadinha, ¿eh? A ver, hay mucha patadilla, ¿eh? Me siento como jugar al Fortnite, tío. Porque tiene ese autoapuntado en la cabeza. Súper raro. ¡Joder! Lo que pasa es que me he cogido un personaje que pega de lejos, tío. Y al estar aquí solito, pues claro. Necesito a alguien que vaya adelante, tío. Reventando. Bueno, hemos pasado. A ver, un objeto aquí, ¿no? Un vendaval. Vale, eso tiene pinta de ser una granada de algo. Yo creo que realmente esto es un proyecto muy a lo... A lo que quiso hacer en un primer inicio los de Perfect World, ¿eh? Que se caga en un juego llamado Secret World que iba muy así. Era como un MMO con bichos por ahí enormes. Pero que bueno, el juego fue realmente luego hacer una castaña. Pero este... La verdad es que pinta muy bien. No, es que de lejos se te arrepienta, ¿eh? Más hierro. Uy, esto... Está sonando y claro, ¿eh? Y abajo tiene pinta de que hay una... Hay una piedra, ¿eh? Ahí detrás hay una piedra. No voy a tocar, me la voy a jugar. Bueno, igual me la he jugado mucho, ¿no? Hostia, puta. Que me he tirado. ¡Ah! ¡Pole, pole! ¡Tal vez! ¡Oh, Dios! Vale, amor. He tirado la movida esa que... Supuestamente... No, menos mal. Menos mal que da munición para esta. Bueno, lo he reventado, en verdad, ¿eh? Era como un pequeño boss. ¡Ah! ¿Cómo puede fallar eso, tío? Doble tiro. Además. Vale, me mala mucho esta clase, ¿eh? Creo que ha acertado. Toma de conocimiento. ¿Esto qué es? ¡Oh, que tienes rasgos, bro! ¡Ah! Que están aquí, coño. No los he visto. Aguante, caminante sombrio. Percepción enemiga. Salud. ¡Hostia, esto me mola! Perfecto. Estamos con muchísimas balas, ¿eh? Pero bueno, me van dando munición de pistola. Así que estamos bien. Estamos muy, gente. Vamos a ello. Yo creo que va a terminar con un boss saco enorme esto, ¿eh? Bueno, hasta luego, bro. Hombre, es que antes iba a ser loco con una espada, tú. Ahora que tengo una... Ahora que tengo armas... Vale, vendaval, ese no sé lo que hace. Yo me lo he echado antes y parecía que pegaba más, ¿eh? Vale, esto tendría que poder entrar por algún lado, ¿eh? Por aquí tiene pinta, ¿no? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Arriba, a la derecha, el mapa lo... Ya te digo. Muy joven que ya hemos visto. Está muy guapo. Me está gustando, ¿eh? La experiencia está siendo bonita y divertida, la verdad. ¿Y esto? Es que os escucho como si estuviese al lado, pero luego nada. Estos sujetos también. ¡Ah, adrenaline! ¡Buf! Eso suena... Ah, me lo pincho en todo el pecho y que sea lo que os quiera, ¿eh? Y estoy escuchando como otro enemigo. ¡Uy, espérate, que vuelves a por aquí! Responde muy bien lo que viene a ser el... Disparo, caigo hacia abajo, fallas la bala. ¿Sabéis, no? Eso está bastante bien. No, por aquí no. Igual hay algo aquí. Nunca se sabe. Tienes espacios muy abiertos. Mira, ahí hay algo. Algo amarilloso. Más hierro, vale, genial. Bueno, pues nada, parece que no hay nada aquí. ¿Me puedo tirar? Eh, sí. Y te haces bastante daño, la verdad. Muy bien, perseguime. Seguimos. Vale, me voy a meter. ¿Por qué he hecho esto? No te cura bastante, ¿eh? No es moco de pavo esto. Vale, aquí hay como... El mapa me indica... Vale, que hemos terminado esta zona. Y solo está a otro lado. Buena vista, entrando. Genial. Vale, vamos a ello. No sé, está guapo. La verdad es que está chulo el Reign of the Ages. O sea, es un juego que obviamente no voy a jugarlo más en streaming. Así que, gente, disfrutadlo. Porque no lo voy a jugar más. Y luego ya jugar... Ah, vale, punto de control. Vale, esto es lo que... Vale, ¿ves? Te vuelvo a dar munición. Y esto es igual que el maldito Dark Souls. Sí, todo es un Dark Souls. El multijugador en la casa también hará aparecer a cualquier aliado que haya. Y todos los jugadores también usan el punto de control para poder descansar. ¡Qué guapo, tío! Buah, me llama muchísimo para jugarlo en cooperativo. A ver si mañana se lo pilla algún colega, tío. Y lo puedo jugar con él. Porque esto en solo, vale, está bien. Pero yo creo que el cooperativo tiene la fuerza, ¿eh? Espérate más enemigos, tú. ¿Qué coño es esto? ¡Uh! ¿What? ¡Oh, Dios mío! ¡Quita, quuita! ¡Oh! Vale, lo he dicho. Y si tú tienes... Si tú te quedas ahí, claro, vuelven a aparecer todos como un maldito Dark Souls. Igual que un Dark Souls. ¡Qué mal rollo, eh! Ya está mal. ¿Y esto? ¡El casco! ¿Esto qué es, tío? Yo lo loco, ¿eh? ¿Cómo? ¿Mortaja? ¿What? ¿Qué viene? ¡Ese es un boss! ¡Holy shit! Un huevo, un huevo. ¡Ah! ¿Dónde está? Se ha muerto, ¿no? ¡Oh, shit! Una mierda. ¿Qué puto de estos, tío? ¿Pero qué coño? Estáis colgadísimos, ¿eh? ¡Oh, me revientan! ¡Más! ¡Uf! ¿Pero el boss ha muerto? Ha sido peligroso. Y ya te digo. Y tanto. Bueno, yo creo que más o menos Perfe de Wall ha conseguido lo que quería, ¿eh? Del videojuego. Ha conseguido sacar algo... Bueno, no me quedan balas. Estamos en la B. Estamos en la B. Creo que voy a empezar a utilizar más el melee, ¿eh? ¡No! ¡Ah! ¡Explota esa mierda! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Vete a eso! ¡Chaka es otro, eh! Me destruye. Me destruye. Me destruye. Estamos Gucci. Estamos Gucci, gente. ¡Toma! ¡Hola! ¡Toma! ¡Estoy pasando entre ellos! ¡Oh, me destruye! ¡Ah! ¡Shit, baby! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, se me ha tocado más oscuro! ¡No! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Muchos! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Buah! ¡Pero ¿Qué es esto, bro! ¡Ah! pero que es la mierda mira que llama a mi tío lo estoy pasando mal y todo jugando a esto pero esto que es pero otro bicho de estos tío pensamos ni un tío aros brother me estás reventando hola hello madre que lo trajo a este supuestamente se me ha vencido la partida pero pues es chungo no es fácil es un dark soul recién tiene todo o sea es super raro muy guapo además si eso digo yo joder se me viene un tío pero se ha pirado a esto si los puedo matar a espadazos los mato a espadazos vale perfecto 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 otro tomo de conocimiento vale nice por cierto no me he mejorado nada vamos a ver si me puedo mejorar algo vigor una para cada uno si mejora en general otro fuera uy esto tiene pinta de que iba a aparecer el boss esto que suena así medio cuadrilátero raro esto es bossaco voy a por ti algo rojo aquí hay un arma anillo un objeto te lo puedes equipar en el anillo me estoy confiando me pones anillo no está reventado dios 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 como ay pero que mía de papa oh dios oh shit no 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 me destruye me destruye me destruye fuck me what the fuck acabo de jugar pero que es esto a ver que os leo gente hola anton hola mati escúchame está guapísimo el juego ahí vienen voy a dar un intento más eh no no me jodas que tengo que empezarlo ay que pereza me dio guau tío f en el chat gente f en el chat que verga loco no jose ángel está muy guapo el juego me está gustando mucho ah vale por lo menos mi espía está roto vale 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 no me puedes tocar tú me cago en tu padre no se no se no que da asco ahhh fuera fuera bicho del infierno no se no no se no no se no no se no f f en el face bro wow tu pero ese bicho chaval que me sale ahí ahi 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 vale let's go ojo eh que aquí es donde estaba el boss ese raro fuera fuera es que dos afuera este juego te juro que tiene toque de todo de resident evil de leghorn de edde de 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 todo tío de dark souls pero te quieres meter a los de los cojones ay que está ahí papa ahhh no le dan las balas como chavales me meto de todo bueno aquí hijo de perra me ha reventado vale vale estamos flipados uoh 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 hay que me da los balas aaaah aaaah me he meto de la lina ven aquí me revienta me ha reventado pero como me das bueno gente mira lo dejo aquí lo dejo aquí y me voy al fornito ya espero que os haya gustado mucho